¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Fernando Zucchi. Fer, un placer que te hayas copado ahí desde tu casa en esta cuarentena. Bueno, con la idea de entretener a la gente que está en su casa, yo estoy subiendo un video diario. Y bueno, eso es la idea, es fundamental. Incentivar que se queden en su casa. Y te quiero consultar a vos, ¿cómo estás llevando tu cuarentena ahí en tu casa? ¿Cómo mantenés el entrenamiento de un jugador de fútbol? Bueno, primero un placer estar hablando con vos. Sí, durante esta cuarentena, estar entrenando en casa es fundamental para mantener lo que es la parte física y estar en buena forma. Los entrenamientos uno los lleva con el preparador físico del club, nos manda los planes de entrenamiento que tenemos que hacer todos los días, tanto en la mañana como en la tarde. Y bueno, ejecutarlo acá en casa para poder hacerlo y poder seguir manteniéndonos a punto. Bueno, Fer, perfecto. Antes que nada, decirte que el placer es mío de tenerte acá. Y bueno, vamos a hacer el reto de 90 segundos y luego un uncial que vos elijas. ¿Es algo nuevo esto para vos? Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Qué es lo de chico? Maradona. ¿De qué hay para cincha? Cody Cruz. ¿El mejor en tu puesto hoy? Iniesta. ¿Maradona o Messi? Ambo. ¿Actuante cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Boca. ¿Te gustaría tener revancha en Boca? Sí. ¿Si te llaman de River, ¿aceptarías? Sí. ¿Quién es el mejor jugador de la Superliga? Tevez. ¿Y el mejor técnico? Callardo. ¿Qué te haría más alegría ganarle la final de Libertadores a tu clásico rival o que descienda? Ambo. ¿Tu mayor logro? Campeón con Boca. ¿Un sueño pendiente? Argentina. ¿Un equipo en el que estuviste cerca de jugar? Benfica. ¿El mejor jugador con lo que jugaste? Tevez. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Maxi Rodríguez. ¿Boca-River o Colón-Unión? Ambos. ¿Tu próximo objetivo con Colón? Pelear el torneo. Describir al pulgar de Rodríguez con una palabra. Goleador. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿El más lindo que hiciste? Contra Newell. Aparece Titio Rodríguez para buscarla. Va Tití. Tira un caño bárbaro. Tití pasó. El caño fue a San Román. La metió atrás ahora para Zuki. Apunta a Zuki. Al arco. Golazo. ¡Gol! Zuki. ¿Tu mayor logro es tu? Compañerismo. ¿Descrí tu juego con una palabra? Garra. ¿Si no hubiera sido jugador, habría sido? Juegos de tenis. ¿Este es el más lindo que jugaste? Sevilla. ¿Y el más complicado? La Bombonera. ¿Hat-trick, Gole, en último minuto? Hat-trick. ¿Patir el primero o quinto penal? Primero. ¿Rubias o Morochas? Rubias. ¿Sexo o postpartido, sí o no? No. ¿Behí alcohólica o preferida? Fernet. ¿Barcelo o Barnó? Barnó. ¿Libertadores o Champions? Libertadores. ¿Liga Europea favorita? España. ¿Barcelona o Real Madrid? Fernando Suki es otro de los tantos jugadores que contestaron 33 preguntas y se metió en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos virtual. Hasta acá el reto de los 90 segundos con Fer Suki. Bueno, hizo complicado, estuvo picante. Yo creo que hay alguna que otra respuesta que va a generar un poco de repercusión. ¿Qué decís? Sí, estuvieron buenas, estuvieron muy buenas las preguntas, así que estuvieron, estuve un poco pensativo en algunas. No, pero estuviste rápido, la verdad que estuviste bastante bien, en serio, fue muy bueno. Lo importante es que la hayas pasado bien, que te hayas entretenido un rato. Y bueno, ahora es el momento de que desafíes a alguien para que intente superarte a vos. Bueno, desafío a Lucas Melano para que intente superarme. Perfecto, Lucas Melano estás desafiado. Gente, si quieren ver ese video háganmelo saber en los comentarios, dándole me gusta a este video y suscríbanse al canal que es importantísimo para que sigamos con todas estas cadenas de jugadores. Entonces, y esto no termina acá, Fer, yo al momento de que me digas tu once ideal, ¿de qué te gustaría que sea el once? ¿Del fútbol argentino? Perfecto, sí, de la superlíaga actual, entonces. Dale. Bueno, ¿con qué esquema lo empezarías? Un 4-3-3. 4-3-3, a ver. Andrada, Montiel, Martínez Cuarta, Junior, Alonso y Fabra. Bueno, ese fue un mix de defensa de Boca y River. Sí. Después de 5, Marcelo Díaz, de Racing. Perfecto, el chileno. Robertone, de Vélez. Sí, Lucas Robertone. Nacho Fernández, de River. Y arriba, Matías Suárez, Tevez y Licha López. Bueno, me gustó mucho el equipo, la verdad que está bastante bueno. Igualmente, está faltando ahora un técnico para que pueda manejar, porque es un equipo con muchas figuras. El mejor técnico de la actualidad, Gallardo. Gallardo, el técnico, entonces. Gente, llegó el final del video. Fer, antes que nada, primero, agradecerte un montón porque te hayas copado. Y segundo, consultarte cómo la pasaste vos. Bueno, muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista con vos, esto de los 90 segundos. Y la verdad que la pasamos genial, muy divertido y muy lindo todo. Bueno, Fer, realmente un placer que te hayas copado. Los hinchas de Colón deben estar muy contentos. Bueno, también, obviamente, los de Goy Cruz, que también deben estar muy contentos. Tenés varios que van a estar contentos. Así que, bueno, gente, llegó el final del video. Los espero en el video de mañana. Estén atentos que seguimos acá con estos videoazos de cuarentena. Espero que los hayamos podido divertir ahí en sus casas. Hasta la próxima, nos vemos.